Saco la pa' que se pone a bailar Saco una bolsa para suspirar Solita rompen el hielo, no les bajo el cielo Hasta el suelo se pelan de dar Una botella de arroz pa' brindar Que mi compara acaba de bajar Yo visualizo, reseño y tal vez por el leño Y la M en mi vaso me empieza a explotar Me dejó llevar la morrita bien prendida Solita se empieza a tocar La mami se ve lo que quiere No quiere de cien, es solo de dólar Me gusta todo lo que tiene Esta sabe a quién le conviene Siempre conmigo se viene El refuego y la loquera No se acaba Y ando bien topado la lavada Me aliviana Traigarme esa morra que dicen que es Colombiana No me importa el costo, lo que sobra aquí es la lana Esa nena quiere de mi huevo She want money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no caigo en el juego Le di una y después, hasta luego Saco la pata Saco la pata Baby, bótalo No me cabe la verga en el pantalón Tengo un monillo, lo que hago es lanzarlo Y en el bloque lo mío, fumármelo No estoy pa' ti, pero dámelo No quiero, no me hagas pensármelo I'm fuck you, yo juego, I gotta go No quiero que haya vídeo, apágalo Estamos en el bloque tomando y prendiendo Yo tengo carro, yo quiero uno nuevo No me hacen frente porque yo no juego Y al que habla mal le quitamos su cuero Quiero ese culo, mami, va a ser mío Tú tienes gallo, pero yo te pío Toma botella pa' ahí, te la envío Yo estoy esta noche, mami, va a hacer frío Digo tomando, pues sigo vendiendo Voy muy depresa, no le paro el freno Vivo una vida loca, haces un freno Seguimos firmes, pues somos guerreros Vea, coja en aquí, for the group Been fa-fa-ha, en the booth Follow me, boy, cause que hoy desrude Yo soy de verdad, no soy como tú Esa nena quiere de mi huevo She want money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no caigo en el juego Le di una y después, hasta luego Saco la fuck Saco la fuck Saco la fuck Saco la fuck Yeah, he got the groove Welcome to Rope I'm a fan, 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 I